Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al WAC Channel. Yo soy Vanessa y hoy si te apetece saber cómo puedes hacer productos derivados del coco, aquí lo tenemos, quédate conmigo. Pues vamos allá, lo más difícil que nos vamos a encontrar es qué hacemos para abrir los cocos y lo primero que vamos a hacer es quitarle el agua. Pues hemos tenido mucha suerte porque de un coco solo ha salido todo este agua de coco, así que vamos a hacer lo mismo con los otros dos. Pues una idea que podéis hacer con el agua de coco es unirla a frutas y hacéis un zumo natural con extra minerales y vitaminas. Bueno y ahora no queda otra que armarse de paciencia a tope y ir dándole golpecitos así, muchos, 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 porque esto es lo que va a hacer que la pulpa se despegue, la pulpa blanca que no la vemos aún se despegue de esta marrón. Pero tenéis que darle muchos, o sea yo diría que no sé, 100 golpes. Vamos a abrirlo, ahí está. Esto es la parte interior pero ahora tenemos que sacar lo blanco, así que vamos a seguir dándole golpes. Vale, si ves que por lo que sea, no se te, porque a veces es que depende del coco. Estos tienen mucha carne y están muy secos, así que depende de donde sea tu coco, luego vas a tener que ayudarte de un cuchillo para quitar la pulpa. Vamos a ponerla en un recipiente toda, aquí como en el vaso, la vamos a ir sacando. Cuidadito de no cortar, de no cortarse uno. Eso es un buen ejercicio porque sudas, eh. Pero yo creo que ya lo vamos a poder por lo menos sacar un trozo grandote. Mira, sale la pulpa casi toda. De todas maneras luego la vamos a partir, pero cuanta más pulpa salga, más aceite nos va a quedar y mejor. Ya está casi toda prácticamente. Veis, si no le hubiéramos dado los golpes, esto tan fácil igual no sale. Por eso es importante darle los 101.000 golpecitos. Pues bueno amigos, lo que le falta a esto es, ya hemos conseguido sacar toda la pulpa y hay que lavarlo, lavarlo bastante bien. Así que bueno, le damos una lavadita en el grifo para seguir con la receta. Pues ahora lo que tenemos que hacer para extraer el aceite del coco, la harina y todo lo demás, voy a cortar un poquito los trozos de coco, de la pulpa del coco que ya tenemos. ¿Por qué hago esto? Pues para no hacer sufrir tanto a mi aparato. Yo tengo un aparato bastante potente, pero si lo troceáis, pues va a ser más fácil para ser triturado. Entonces primero lo troceo y seguimos con la receta. Vale, lo que vas a hacer ahora es que vamos a calentar agua. Voy a utilizar agua mineral porque la verdad es que de aquí se va a extraer tanto la cremita del coco como también la leche. Entonces le vamos a añadir unos 2 litros y medio de agua. Y de aquí vamos a llevarla a ebullición y cuando esté hirviendo seguimos. Bueno, pues ahora que tenemos el agua hirviendo ya la podemos apagar y lo que vamos a hacer es que ponemos el agua en donde tenemos el coco o al revés. Y ahí va, todo el agua. Se remueve un poquito y lo voy a dejar para que no esté tan caliente cuando lo vaya a añadir al aparato que me tritura. Porque si no el motor del aparato se puede fastidiar. Así que lo voy a dejar así un poco y cuando vea que está menos caliente, yo diría que en unos 10-15 minutos, entonces vamos a triturarlo. Para no sobrecargar el aparato lo vamos a hacer en dos veces. Ahora lo que ya tenemos triturado, vamos a colocar un colador y una gasita o un trapo que sea de algodón. Lo vamos a colocar aquí porque lo que vamos a hacer es colar y separar la pulpa para que nos quede lo que es la leche. La pulpa que ya tengas súper exprimida la vas a ir colocando en un recipiente aparte porque esto va a ser la harina de coco. Con la que luego vamos a poder hacer un montón de preparaciones como galletitas de coco, panes de coco, un montón de cosas. Pero esta harina hay que secarla. Vamos a esperar a tenerla toda y os digo cómo. Aquí tenemos la segunda tanda ya de leche de coco. Vamos allá. Bueno, ahora ya tenemos aquí, tenemos que dejar enfriar la leche del coco. La pongo aquí y nos vamos a olvidar de ella pues ahora son las 7 de la tarde, hasta mañana por la mañana. Y se tiene ya que haber separado una parte de aceite o de crema, mañana os explico, y la otra parte la leche. Así que hasta mañana. Por otro lado tenemos aquí la pulpa del coco que va a ser la harina de coco. Luego la podemos hacer hasta más finita pero primero tenemos que dejar que se seque para que no cojamos oxidades ni olores raros ni nada. Así que yo os recomiendo que utilicéis una bandeja lo más planita posible y lo dejéis secar. Incluso se podría utilizar un poquito de horno, si veis que tarda mucho, vuestro clima es húmedo, pues podemos utilizar un poco de horno. Vamos a ver. Pues ya es el día siguiente y es que os quiero mostrar que estamos muy de enhorabuena. Porque todo esto, mira, todo esto de aquí se separa de esto y de aquí esta es la crema del coco y de aquí vamos a extraer el aceite de coco. Y tenemos bastante porque es que solo eran 3 cocos y es un montón. Vale, por otro lado tengo aquí la harina de coco que la hemos extraído de la pulpa del coco que habíamos exprimido. Y ando dándole vueltas para que se seque y se seque y se seque. No me ha hecho falta meterla en el horno. Yo creo que con un día más se va a secar del todo y ya vamos a tener la harina. Vale, mirad el aspecto de la parte esta que es la crema del coco. Es una pasada. Lo voy a tocar con el dedo para que veáis. Esto es la crema del coco. Y esto sería el equivalente. Mirad, esta es la que yo tenía comprada. Crema de coco orgánica. Y sabes qué pasa? Que esto sería el paso previo a extraer el aceite de coco. Así que vamos a ver. Vamos a extraer esta capa de grasa. Pues lo que vamos a hacer es que vamos a retirar esta capita y la vamos a poner en un cazo. Porque ella solita ya se ha separado. Bueno, pues podríamos decir que esto ya más o menos está. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos separado. Lo que aquí queda es leche de coco. Que habremos obtenido, digo yo, que unos dos litros. Y lo que tenemos aquí, esto, sería la nata o crema de coco. Con la cual, pues podríamos hacer, en vez de aquí ahora se extrae el aceite. Pero si no quisiéramos extraer aceite y quisiéramos quedarnos con la nata de coco, pues que sepáis que simplemente esto es la nata de coco. Y de aquí podríamos hacer múltiples preparaciones. Como por ejemplo, utilizarla como nata vegetal. Para, por ejemplo, fresas con nata. Pues fresas con nata de coco. Que la queremos expresar un poco, le podemos poner tapioca. O le podemos poner maicena. Pero si no queremos utilizar harina de maíz, pues tapioca o algún expresante. Agar agar. Lo que pasa es que se nos quedaría más durito. También podemos hacer gelatina de nata de coco. Con agar agar. En fin, que es que esto es base y de ahí podemos hacer muchas cosas. También lo podemos utilizar en jugos, smoothies, para darle más cremosidad, etc. Vamos a extraer la nata del coco. Y bueno, pues es paciencia. Y os acordáis, aquel primer vídeo en Luwak Channel, donde os enseñaba a hacer el G. Que es, le llamamos aquí, la mantequilla de los sabios. Porque se utiliza mucho en Ayurveda. Tanto para hacer masajes, como para ingerir, para hacer G medicinal, etc. Bueno, pues es un poco el mismo proceso. O sea, sería que ahora lo que vamos a hacer es como purificar esto todavía más y sacar las partes sólidas para que quede solo el aceite puro del coco. Así que hay que calentarlo hasta que hierva. Y luego, hasta que se separen esos positos que lo vamos a ir viendo ahora en la receta. Aquí llevamos como 10 minutos largos, casi 15, y ya se va poniendo un poco tostado. Vamos a dejarlo hasta que esté transparente. Ya casi lo tenemos. Le hemos puesto esta luz para que se vea un poco mejor. Se está separando perfectamente los residuos más sólidos del aceite. Y bueno, pero todavía tiene que estar un poquito más tostadito. Pues ya os lo voy a enfocar así para que veáis cómo queda. Hay otras maneras de separar el pozo con batidoras de alta velocidad en vez de calentarlo. Pero la cuestión es que mirad. ¿Veis que por ahí está el aceitito y aquí está el posito este? Pues esto es lo que ahora luego, cuando se enfríe un poquito, lo vamos a colar. Y eso va a ser el aceite de coco extraído de la crema o nata de coco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!